¿Qué es la teoría de juegos? Bueno, yo soy Axel Blanco, por suerte no hay nadie aquí de la charla de ayer, así nos vuelvo a dar la misma chapa dos veces, porque bueno, ayer di otra cosa. Y bueno, yo estudio el grado de Ingeniería Informática, algunos me conocéis, otros no. En fin, bueno, la presentación tiene dos bloques, tres, pero bueno, digamos que dos bloques claramente diferenciados. Una pequeña introducción histórica, que bueno, probablemente dure un rato, porque nos parece interesante la perspectiva histórica. Y luego ya una parte más de representación de juegos y más en lo que es en profundidad la teoría de juegos, vamos, características principales y tal. Es una introducción, así que tampoco me voy a poner aquí a hablar de cuestiones muy filosóficas. Y bueno, pasando ya a la parte histórica, digamos, ¿cómo empezaron todo el tema este de la teoría de juegos? Se basa, cómo no, en juegos. A lo largo de la historia de la antigüedad ha habido un montón de juegos bastante importantes y que han tenido mucha repercusión. Y nos vamos a mover al Antiguo Egipto, ¿vale? En el Antiguo Egipto, digamos que había un juego que era muy popular, llamado Senet. Todos estos juegos se basan, ya lo recordaré luego, pero se basan en juegos de persecución y de carreras, como puede ser la OCA o el Parchís. Eran juegos muy simples, pero bueno, dado los años que tienen, os estoy hablando del siglo XXXIII a.C., es bastante impresionante que se jugara de esta forma. Podemos encontrar referencias a estos juegos, la verdad es que me sorprendió todo esto en la serie de Perdidos, no sé si la conocéis, es muy buena, os la recomiendo. Y bueno, aquí tenemos a dos de los protagonistas en la última temporada jugando al Senet, porque digamos que este juego en particular tenía un componente espiritual muy fuerte. A lo largo de la historia hay un montón de representaciones artísticas de dioses jugando contra un enemigo invisible, ¿no? Digamos que jugar a este juego era como jugar contra Dios y superar las barreras de los mortales, digamos, para ir a un mundo superior y mayor y más bonito. Y bueno, pasando un poco a otro tipo de juegos, llegamos al juego real de Ur, por ejemplo, que tiene las mismas características, es de persecución, de carreras. Lo que pasa es que este es de Mesopotamia, de la antigua Babilonia, es un poco posterior. Y pasando a la siguiente, digamos que se cree que los juegos reales de Ur son el antecedente al famoso Bacamón. No sé si lo conocéis, es un juego bastante famoso que de hecho tiene un montón de repercusión hoy en día y hay un montón de clubes que juegan y cosas así. De hecho, si buscáis por internet podéis encontrar cómo jugar de forma detallada. Entonces, bueno, os animo. Y una vez más, una referencia a perdidos en la que John Locke nos habla un poco de toda esta espiritualidad que había detrás de estos juegos. Bueno, este recorrido por la historia está sencillamente dividido en cuatro bloques. El bloque que hemos visto ha sido el bloque más de antigüedad. Que, bueno, como podéis ver, son juegos que no tienen un marcado carácter matemático. Es decir, que parece que influye mucho la matemática. Conforme vamos avanzando, bueno, ahora tenemos este título tan perturbador. Hace referencia a, digamos, la etapa medieval. Luego hablaremos un poco del Renacimiento y luego ya nos centramos en una época un poco más moderna. Iremos viendo que conforme va avanzando la historia, los juegos se van centrando, o sea, van, digamos que la matemática va un poco invadiendo. A los matemáticos les gusta ese asunto de los juegos y invaden un poco más, bueno, toda esta parte un poco más, menos teórica. Bueno, aquí es lo que es en la época del medievo. Había en sí mismos juegos, pues no demasiados, había, pues, bueno, unos poquillos. Aunque sí que es verdad que nacen juegos como el ajedrez o las damas, que son juegos que han tenido mucha repercusión a lo largo del tiempo. Tengamos en cuenta que esta aproximación es una aproximación desde el punto de vista occidente, o sea, es un poco sesgada. Porque sí que es verdad que, bueno, hay otros juegos de tipo estrategia que son de oriente y que, bueno, pues, la distribución de la historia es un poco diferente. Pero bueno, sí que es verdad que la teoría de juegos, al haber nacido en principio de padres occidentales, ha venido muy influida por la, más por la historia occidental que por la historia oriental. Bueno, sí que hago referencia aquí al Liber Quadratorum, un libro escrito por Fibonacci, que realmente, bueno, cuenta una anécdota que a mí me resultó curiosa, para que veáis un poco cómo funcionaban las matemáticas en aquella época. Bueno, el medievo es la época de Fibonacci y Palermo, por si no lo sabíais. Había más figuras representativas, pero bueno, en este caso me centro en estas dos, porque me parecían especialmente interesantes. Bueno, en el medievo había competiciones, torneos medievales, donde la gente se pegaba a golpes y se mataba de los caballos, como todos vemos en las películas, pero también había en esos mismos torneos competiciones matemáticas, donde unos matemáticos se retaban a otros, bueno, pues, con diferentes retos intelectuales. Concretamente, el planteamiento era que un matemático lanzaba retos al otro, y ese a su vez le lanzaba retos a uno mismo, con una peculiaridad, ganaba el que más retos consiguió resolver, tanto los del contrario como los suyos. Claro, la idea es que si tú lanzas un reto, pues, sabes resolverlo. Bien, bueno, especialmente curioso, porque, bueno, es una anécdota, el reto que planteó Fibonacci es el reto de los cuadrados perfectos, que, bueno, la gracia que tiene es que Palermo no fue capaz de resolverlo. Y esta anécdota la incluyó en un libro, el libro Quadratorum, que publicó precisamente en el único año que era un cuadrado perfecto de todo el periodo de vida de Fibonacci. Simplemente decir que en el medievo la tendencia de las matemáticas ya no era tan práctica como en épocas anteriores, sí que es verdad que en la época clásica hubo un poco más de teorización de las matemáticas, pero que en el medievo ya sí que empezaba a tender un poco más hacia la teorización, y se jugaba un poco más con ella que solo cosas prácticas. Y, bueno, hablando de teorizaciones, llegamos al Renacimiento, donde principalmente destaca Italia, ¿vale? Os voy a hablar un momento sobre la historia de cómo se resolvió la ecuación de tercero y cuarto grado, ¿vale? Es una historia muy curiosa, llena de intrigas, de denuncias, etcétera, ¿vale? Y, bueno, ¿quién descubrió esta función? Esta función la descubrió Tartaglia, no sé si habéis oído hablar de él, sino, bueno, os diré como anécdota que su nombre original no es Tartaglia, es un nombre bastante italiano. Lo que pasa es que le pusieron este apodo porque tartamudeaba. Pero, bueno, yendo ya al asunto que nos concierne, descubrió la resolución de las ecuaciones de tercero y cuarto grado. Lo que pasa es que, bueno, como os ha dicho Axel, estas resoluciones se realizaban en concursos, donde había muchas apuestas, de mucho dinero, etcétera. Y, bueno, realmente lo que ocurrió fue que había otro señor, llamado Yerolamo Cardamo, del que ahora voy a retomar, que, digamos, intentó persuadir a Tartaglia para que le diese la solución de estas ecuaciones y poder publicarla. Finalmente, Tartaglia, bueno, digamos que estaba en una situación económica bastante peor que la de Cardamo y cedió, le dio la solución, con la condición de que no la publicara. Pero Cardamo, bueno, pues era una persona un poco, con algunos principios un poco dudables, y la publicó en un libro que se llama Ars Magna, que hasta el momento fue el mejor libro de álgebra de la historia. ¿Por qué? Porque, bueno, recopilaba un montón de cosas que, como ya os digo, no todas eran suyas, pero, bueno, las recopiló y ahí tiene un cachito de la historia de las matemáticas. Siguiendo un poco, ¿por qué os hablo de Cardamo y de Tartaglia? Tartaglia, digamos que publicó, además, bastantes juegos, bastantes rompecabezas en juegos de teoría de números, y Cardamo, a su vez, publicó, digamos, el primer libro que habla de conceptos probabilísticos relacionados con el juego. ¿Por qué? Porque este señor tenía un cierto carácter ludópata, ¿vale? Le gustaban mucho los juegos, ganaba mucho dinero con los juegos, y, bueno, digamos que hizo de eso su negocio. Así que, publicó un libro, digamos, que basaba lo que hoy en día conocemos como teoría de juegos, pero en ese momento eran simplemente resoluciones de juegos y de enigmas, de una forma más probabilística, más estadística, que era algo que hasta entonces era como una especie de todo de carácter divino, no se conocía el concepto de probabilidad. Bien, me acabo de dar cuenta que antes he mentido vilmente. Antes de pasar al periodo moderno hay un pequeño punto de inflexión. Bueno, en la época de Newton, Gauss y Euler, como, bueno, Euler o como queramos pronunciarlo, yo siempre he oído como Euler. Bueno, estos señores que tuvieron mucha repercusión, cada uno en su campo, algunos en varios campos, bueno, en diferentes cuestiones, sí que es verdad que no se, todos trabajaban con las matemáticas, algunos eran más matemáticos que otros, aunque en aquella época todos eran matemáticos, no había mucha distinción, pero, bueno, fueron especialmente importantes en el concepto de, bueno, los juegos, la teoría de juegos y demás, bueno, no te sé que todavía no exista la teoría de juegos en esta época, porque, bueno, plantearon varios problemas o enigmas que han tenido bastante repercusión posteriormente. Bueno, Newton planteó el problema de las vacas, que no voy a entrar, podéis, bueno, en internet hay múltiples referencias, no voy a entrar en ese porque no es especialmente interesante para el caso, pero sí voy a entrar, bueno, en las escenas reinas, por supuesto, no sé si conocéis el juego de las escenas reinas, bueno, el enigma de las escenas reinas, este de aquí es el enigma de las ocho reinas, consiste sencillamente en que tú tienes un tablero de n por n, que es el tablero de ajedrez, es de ocho por ocho, pues es la misma idea, y consiste en colocar n reinas en ese tablero de n por n, de forma que las reinas no se coman unas a otras, por supuesto con las reglas del ajedrez. Bueno, esto es un problema NP completo, que la solución en tamaño reducido es relativamente sencilla, de hecho para el ajedrez está bastante resuelta, pero claro, en tableros más grandes es altamente compleja de completar. Para que os hagáis una idea, sobre el tablero de ajedrez, creo recordar que hay 96 posibles soluciones, entonces que bueno, que es algo, y por supuesto las combinaciones son enormes y crecen de forma exponencial. Otros enigmas interesantes de esta época son, bueno, el enigma de los cuadrados eulerianos y los puentes de Konigsberg. Si alguno habéis, bueno, conocéis algo de, en general, la teoría de grafos y este tipo de cuestiones de las matemáticas, los puentes de Konigsberg es un enigma que se planteó en su momento como problema matemático difícil de resolver, que, bueno, pues, tiene base en uno de los problemas más típicos de grafos. Entonces, es especialmente importante porque, vamos, a mí me parece por lo menos especialmente relevante, porque fue cuando se empezó a ver una clara convergencia entre los, digamos, enigmas de ocio, por así decirlo, y los problemas matemáticos considerados, entre comillas, serios. ¿Vale? Eran matemáticos claramente reconocidos y que, sin embargo, pues, bueno, también planteaban cuestiones un poco más ociosas. Y bueno, estoy siguiendo un poco el... ¡Ay, vale! No pasa la diapositiva enterada. Vale, un pequeño inciso más. Bueno, de esta época no nos podemos olvidar, por supuesto, de Pascal y Fermat. Sí que es verdad que, como ha comentado Clara antes, Cardamo fue la primera persona a hablar de probabilidad en todo su esplendor. Sí que es verdad que lo hacía enfocado a juegos de azar. Pascal y Fermat fueron los primeros en formalizar la probabilidad, por eso se los considera los padres de la probabilidad. Y por eso son especialmente relevantes también en este ámbito. No tanto en la parte de juegos, sino más en la parte un poco de la estocasticidad y de, digamos, bueno, la teoría del juego está muy basada en la probabilidad. Porque muchas veces no se tiene información perfecta del juego, como ya hablaremos más adelante. Y ahora sí, yendo más adelante en la historia, llegamos a una época que ha tenido bastante auge en este tema. Estamos en el siglo XX ya. He puesto una cita de Isaac Newton, que es de un periodo ligeramente anterior, pero digamos que me gustaba mucho cómo enmarcaba este periodo. ¿Por qué? Porque en este periodo ya hablamos de las primeras referencias a la teoría de juegos. Estamos hablando de un periodo en el que las figuras más representativas fueron Oscar Morgensen, John Forbes Nash y John von Neumann. No sé si habéis oído hablar de ellas, pero son figuras muy representativas, no solo del mundo de teoría de juegos, sino de las matemáticas, etc. Y bueno, hay otro par de anécdotas curiosas. Y bueno, en este caso son más dramáticas que curiosas. Pero, por ejemplo, Oscar Morgensen y John von Neumann vienen ambos del Imperio Austrohúngaro. Y bueno, digamos que tuvieron ciertos problemas ideológicos con la época en la que tratamos. Porque estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial y bueno, digamos que no estaban muy de acuerdo con el régimen de Hitler. Así que ambos dos deciden emigrar a Estados Unidos. Estudian el tema de teoría de juegos juntos y publican el primer libro que trata sobre teoría de juegos. Además, John von Neumann, bueno, como probablemente habéis oído hablar, ha aportado grandes cosas al mundo de la computación. Por ejemplo, fue el primero en desarrollar lo que se conoce como un ordenador, el ENIAC. También, digamos que desarrolló la forma, digamos que los ordenadores tienen la capacidad de guardar datos en memoria, es decir, el bit. Y también resolvió ciertos problemas como los bits de paridad, etcétera, digamos que aportó soluciones y hizo modelos que resolvían este tipo de problemas de fluctuación de datos, digamos. John Forbes Nash, hablaremos del más adelante, es el que desarrolló toda la teoría alrededor del equilibrio de Nash, bastante importante en teoría de juegos. Pero bueno, de ese ya hablaremos más adelante, largo y tendido. Y bueno, esta imagen es simplemente, este obviamente no es John Forbes Nash, ¿vale? Pero es de una película que se ha hecho en su honor, es un autobiográfico más o menos, ya sabéis que Hollywood se toma ciertas licencias. Pero bueno, es una película sobre su vida que os recomiendo que veáis, se llama Una mente maravillosa, A Beautiful Mind. Y bueno, a mí personalmente me ha gustado un montón, os la recomiendo. ¡Ay, bueno, vale! Llegamos a la segunda parte de la charla. ¿Qué es la teoría de juegos? Bueno, la teoría de juegos, digamos que lo que hace es modelar matemáticamente cómo dos adversarios pueden, a partir de una situación más o menos lúdica, pero vamos, que también tiene, como ya os hemos dicho, aplicaciones en economía y en otro tipo de campos, ¿cómo puede modelarse una situación en la que cooperan o no cooperan? Como ya os he dicho, se extiende un montón de campos y bueno, digamos que luego ha ido derivando en otro tipo de cosas. ¿Y por qué tiene la componente de juegos? Porque digamos que, como ya os hemos dicho, todo parte un poco de todos estos juegos que han ido marcando a lo largo de la historia de las matemáticas y esto, ¿no? Pero digamos que la teoría de juegos no se basa solo en el análisis de juegos, como ya os he dicho, se extiende a muchos campos. Pero bueno, como han querido, digamos, mantener esta componente, pues lo llamaron teoría de juegos. Sí, quiero que os quedéis especialmente con un par de, bueno, conceptos que me parecen importantes. El primero es esa palabra de estar en negrita, que no está en negrita por azar, aunque me estoy dando cuenta que tampoco se nota mucho la negrita. Pero bueno, realmente la teoría de juegos no solo se basa en estudiar situaciones de incentivos, de ahora en adelante llamado juegos, sino que la intención es poder ayudar a la toma de decisiones en esas situaciones. Es decir, como veremos más adelante, realmente este campo, a pesar de que uno dice, oh, sí, para jugar al ajedrez, no tiene nada que ver. O sea, quiere decir, se puede jugar al ajedrez, por supuesto, veremos que es uno de los juegos que se puede modelar de una forma relativamente sencilla con teoría de juegos, pero la teoría de juegos está muy muy presente en negociaciones políticas, en cuestiones económicas... Es decir, hubo toda una rama de la teoría de juegos que se utilizó en ciertas negociaciones durante la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, durante la Segunda Guerra Fría. De hecho, si veis la película Realmente Maravillosa o estudiáis un poco la biografía de Nash, gran parte de su labor, en principio, como parte del Servicio Secreto de Estados Unidos o lo que fuere, se basa precisamente en aplicar la teoría de juegos a las situaciones de poder que había entre las dos hegemonías en ese momento. La otra cosa en la que quería hacer especial hincapié era en el asunto de las situaciones de incentivos. Es decir, se suele hablar de teoría de juegos porque al final siempre se basa un poco en juegos porque es una forma visual y rápida de verlo. Pero son situaciones de incentivos. Es decir, cuando una empresa está decidiendo si actúa de una forma agresiva o no frente a otra empresa, en el fondo estamos hablando de una situación de incentivos. Es decir, estamos hablando de que una empresa, al ser agresiva, puede estar ganando o puede estar perdiendo frente a otra. Que en última instancia se puede considerar un juego. Bien, bueno, dejando este tema un poco más filosófico, vamos a cuestiones de representación. Es simplemente una forma un poco estándar de representar los juegos. Vamos a ver dos tipos, que son los que se suelen usar en teoría de juegos. Es una forma de que más adelante, cuando veamos las diferentes tablas, podamos identificarlo rápidamente. Bien, la forma más normal, no te sé la gracia, de representar un juego es con lo que se llama una matriz de pagos. No fijéis mucho en las redes porque estoy viendo que es un poco psicodélico. Pero, bueno, una matriz de pagos esencialmente lo que representa es, bueno, la línea de arriba es un jugador, la fila, la columna es otro jugador y lo que representa esencialmente son todas las posibles estrategias que puede tomar cada uno de esos jugadores. Por supuesto, no necesariamente tiene que ser dos por dos, yo aquí la he puesto dos por dos, porque, bueno, especialmente, bueno, en este caso era así. Por si no la identificáis, es el diagrama del prisionero, uno de los, bueno, de los juegos más conocidos, de los diagramas más conocidos en teoría de juegos. Cada una de estas tuplas lo que representa es para cada uno de los jugadores, normalmente se suele representar el primer jugador y el segundo jugador, la ganancia que obtienen. En este caso es una matriz un poco trampa, porque técnicamente hablando, en el diagrama del prisionero, o sea, si ambos jugadores confiesan, pierden mucho. Lo veremos más adelante. Pero, o sea, realmente, aunque ahí lo que parece es que no ganan, el hecho es que pierden, ¿vale? Pueden ir negativos. Vale. La otra forma de representarlo, lo que se llama la forma extensiva. Bien, realmente, este, bueno, los árboles extensivos se usan en general en juegos, no solo en juegos enfocados a la teoría de juegos, sino, por ejemplo, cuando se representan las posibles decisiones a tomar en el ajedrez, o se representan las posibles decisiones a tomar en cualquier juego al que se pueda jugar. Y con cualquier juego me refiero, yo que sé, al Starcraft, al Civilization, en fin, juegos de estrategia de este tipo, se usan este tipo de árboles también, aunque con menos ímpetu. Esencialmente, lo que representa es todas las posibles decisiones que puede tomar un jugador y, bueno, digamos, los pagos que obtiene de cada una. Aquí lo que podemos ver es que la empresa A tiene que decidir si entra o no entra en el mercado y la empresa B, una vez la empresa A ha tomado una decisión, pues tiene que actuar en consecuencia. Normalmente, los árboles extensivos suelen ser del mismo nivel, ¿vale? En este caso se ha podado esta rama porque no es especialmente relevante que si la empresa A no entre, obviamente la empresa B no va a hacer nada, o sea, no va a ser agresiva realmente porque no le interesa. Es decir, la empresa A no ha entrado en el mercado, por tanto no representa una amenaza. Entonces, en este caso, ¿quién ganaría? Sería la empresa B que ganaría 5, mientras que la empresa A, pues por supuesto no ganaría nada. Si por el contrario la empresa entra, a la empresa B se le plantean dos posibles estrategias, ¿será agresiva o no será agresiva? Si no es agresiva, realmente lo que va a suceder es que ambas van a perder. Esto es un planteamiento que puede suceder. Mientras que si la empresa B es agresiva, pues la empresa A va a perder, o sea, va a ganar poco, pero la empresa B va a ganar mucho. Esto realmente lo que puede significar es una situación en la que una empresa entra en el mercado y si la empresa B no es agresiva, al no haber competencia, la empresa A se desploma. Y si la empresa B es agresiva, al tener competencia, pues bueno, no gana tanto como podría ganar si estuviera sola, pero sí mantiene un poco los estrategias. Pues ya os digo, es un ejemplo con unos números prácticamente inventados, o sea, no representa nada real. Bien, y ahora vamos a ver conceptos un poco más clave, digamos, más en concreto de la teoría de juegos. Vale, ahora me voy a bajar aquí porque ya estamos jugando más con tablitas. Os voy a introducir primero los juegos simétricos. Son, digamos, los juegos más simples que hemos encontrado para introduciros. Los juegos simétricos suponen que las estrategias a llevar y los pesos, digamos, los incentivos, a los que van a acarrear en función de la decisión que tome cada jugador, no dependen del jugador que esté tomando la estrategia, sino de las estrategias en sí. Sí, ahora voy a clarificar un poco toda esta explicación, ¿vale? Primero tenemos el dilema del prisionero, del que ya os han hablado. Para este juego, poneros en situación de que tenemos, por ejemplo, un policía, ¿vale? Que está interrogando a dos personas por separado. Y esas dos personas no pueden hablar entre ellas. Tienen dos opciones. O cooperan y no dicen, digamos, quién ha sido el culpable de las dos. O no cooperan y, digamos, dicen que el culpable ha sido la otra. De forma que, en el caso de que no cooperen, si una persona coopera y la otra no coopera, como podéis ver, a los dos se les va a penalizar, digamos, con el mismo número de años de condena. No, lo que pasa es que, bueno, en función de la que se entrega el chivatazo de la otra, no, pues va a ser un peso u otro. Pero el caso interesante es que, claro, en el caso de que no cooperen y las dos, digamos, digamos, se digan al otro, ah, pues este ha sido el culpable, pues las van a cepillar a las dos, ¿no? Y en el caso de que cooperen, van a ganar. ¿Por qué? Porque, digamos, que se les va a reducir la condena, ¿vale? Así un poco a grosso modo explicado. Y luego tenemos el juego de la gallina. He querido poner estos dos juegos porque, digamos, que aquí el caso óptimo para las dos personas es que ambas cooperen y aquí, sin embargo, en este juego que voy a explicar ahora, el caso ideal es que cada una haga lo contrario de lo que está haciendo la otra. En el juego de la gallina, por ejemplo, bueno, ¿por qué se llama la gallina? La verdad es que es bastante curioso. Se llama de la gallina porque consiste en no ser un gallina, ¿vale? Digamos que es el típico juego que sale en las películas de acción, que vienen dos coches, uno enfrente del otro y tienen que tomar en el último momento la decisión de girar o no girar. Si giran son gallinas y no giran, ¿no? Y, bueno, digamos que lo bonito de este caso, lo interesante más bien, es que en una situación en la que esta matriz, digamos, de incentivos se tome al principio del juego, es decir, sin haber arrancado los coches ni nada de eso, y no cambien su decisión, lo ideal es que tomen la decisión del jugador contrario, de forma un poco distinta a lo que pasaba en el dilema del prisionero, que es que los dos tengan que cooperar. Entonces, pues bueno, en unos juegos hay que cooperar, en otros no, en función de lo que ocurra, pues... Bien, ahora cambiando totalmente de contexto, bueno, esto de ahora en adelante va a ser más o menos así, va a haber cosas que están relacionadas, pero cada epígrafe es un poco una característica totalmente diferente, que en principio no tiene demasiado que ver con las anteriores. Ahora vamos a hablar de juegos de suma cero y de juegos de suma no cero. Los juegos de suma cero, bueno, lo contaré ahora mismo, claro, os cuentan luego los juegos de suma no cero. Realmente, todos los juegos que se os ocurran, y por supuesto todos los dilemas en los que pueda influir la teoría de juegos, se pueden clasificar en estos dos grupos. Juegos de suma cero o juegos de suma no cero. Bien, ¿qué es un juego de suma cero? Bueno, un juego de suma cero es un juego en el que, única y exclusivamente, un jugador se beneficia a expensas de los demás. ¿Vale? Lo que uno gana, lo van a perder todos los demás. En este caso, por ejemplo, es un... Por supuesto, pues esos juegos con todos los jugadores que se quiera. En este caso es un caso con dos jugadores. Si os fijáis, siempre que uno de los jugadores gana algo es porque el otro pierde exactamente la misma cantidad. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué es un juego de suma cero? El ajedrez es un juego de suma cero. Es decir, tú ganas puntos porque te has comido piezas del otro. La única forma de que tú ganes es que el otro pierda. Y la única forma de que el otro pierda es que tú ganes. Siempre en los juegos de suma cero, una de las características principales que tienen es que solo pueden concluir de dos formas posibles. O ganas o empatas. Entiéndase. O gana uno de los jugadores o hay un empate. Por supuesto, si uno de los jugadores gana, el otro pierde irremediablemente. Eso es un juego de suma cero. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, esto que... Esto sí me... Bueno, yo cuando estaba investigando sobre este tema sí me resultó curioso. Uno a priori puede pensar que juegos de suma... Juegos de suma cero son juegos deterministas. El ajedrez, el gol, las damas... En fin, son juegos de suma cero. Son juegos en los que un jugador hace una cosa, otro jugador hace otra. Tú claramente, entre comillas, sabes lo que va a hacer el otro. O sea, es decir, ves que es lo que ha hecho el otro. Pero luego vi que el póker era un juego de suma cero. Y dije, joder, el póker es un juego estocástico. Quiero decir, bueno, estocástico. Entiéndase en el sentido de que tú no sabes realmente... Tú puedes jugar partidas y no estás viendo lo que está haciendo el otro. Más allá de lo que está apostando. Es decir, hasta el final del juego no sabes qué decisiones ha tomado. Ya veremos, bueno, eso se llaman... Es un juego de información no completa. Bueno, información no perfecta. Los juegos de información perfecta son juegos en los que... Uno conoce toda la información del juego. Sin embargo, aunque tú hasta el final no sepas qué decisiones ha tomado tu enemigo, es un juego de suma cero. Porque una vez se ha terminado la partida, todo lo que tú... O sea, si tú ganas, los demás han perdido, necesariamente. No hay ahí medias tintas ni cosas extrañas. ¿Vale? Vale. Hay una técnica especialmente interesante en el caso del juego de suma cero, que, bueno, es el Minimax. Es una técnica que existe en teoría de juegos, aunque también se usa en general, en, por ejemplo, técnicas inteligentes de resolución de juegos como el de ajedrez. Realmente la idea es que, bueno, por supuesto, requiere información perfecta, si no, no se puede aplicar esta técnica. Y lo que se pretende siempre es minimizar la pérdida máxima esperada. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que estos somos nosotros. ¿Vale? Bueno, estamos aquí, entonces, ante... Desde este punto podemos tomar dos decisiones. ¿Vale? Frente a nuestro juego. Esas dos decisiones van a configurar unos estados que nos dan igual, olvidados del momento de que hay números. ¿Vale? A su vez, desde aquí se pueden tomar diferentes decisiones, y entonces vamos a parar a un nivel concreto del árbol. Normalmente no suelen ser muchos pasos, sobre todo porque estas técnicas, cuando se usan para jugar, me refiero en cuanto a técnicas inteligentes, son técnicas que computacionalmente son muy costosas. Y bueno, si tú las haces a mano, por supuesto, también lo son. Entonces, se suelen parar a un nivel más o menos bajo. En este nivel, lo que hacen es que, para cada una de las situaciones a las que se ha llegado, por supuesto, si esto fuera el ajedrez, yo aquí muevo un peón, aquí muevo una dama, por supuesto, esta situación del juego es cuando yo he movido un peón y una dama. Entonces, se asume que llegados a este punto, se pueden calcular tu puntuación en ese juego. ¿Vale? Que tu puntuación puede ser negativa, puede ser positiva, puede ser menos infinito si has perdido, o puede ser más infinito si has ganado, por ejemplo. ¿Vale? La idea es que esta información se propaga hacia los nodos de arriba. ¿De qué manera? Si este es tu turno, este es el turno del contrario, este es tu turno, este es el turno del contrario, asumes que el contrario siempre va a escoger de las dos opciones la que a ti más te perjudique. Es decir, por ejemplo, en este caso, menos 7, que es la menor. ¿Vale? Pues aquí el 5. Aquí, por supuesto, el menos infinito, y aquí, pues el 10. ¿Vale? En el siguiente nivel, que es cuando tú tienes que tomar la decisión, tú asumes que, por supuesto, siempre vas a coger la opción que más te beneficie. Es decir, en este caso, el menos 7, porque no hay más. En este caso, entre menos infinito y 5, pues obviamente elegimos 5, entre 10 y 5 elegimos 5, etc. De nuevo, si subimos a este nivel, como va a ser el turno del enemigo, bueno, del oponente, no digamos enemigo, suena un poco heavy, el oponente, de nuevo, va a elegir siempre la peor acción para ti. Entonces, pues se va a quedar, bueno, con menos 10 y con menos 7. Y, naturalmente, tú la decisión que tienes que tomar, finalmente, es la que minimice tu, bueno, maximice tu ganancia. Por eso se llama el minimax, porque realmente en cada nivel, tú estás, tu enemigo intenta minimizar tu ganancia y tú intentas maximizarla. O, dicho de otra manera, minimizas la pérdida máxima que tú esperes. ¿Vale? Os lo digo porque, bueno, a mí me resultó interesante porque es una técnica que nosotros estudiamos en inteligencia artificial y, bueno, cuando la vi aquí en teoría del juego, dije, bueno, ¿qué es esto? Y es que viene de aquí, porque, bueno, se utiliza en estas cuestiones. Una anotación, ¿os acordáis de Jim Bonnyman? Fue el que demostró la teoría del minimax. Ya está. Vale, nos movemos a la suma no cero. Digamos, es el caso contrario. En el caso de la suma cero, los individuos, digamos, siempre había una situación de ganar o perder, o ganar y empatar. En este caso, en suma no cero, ambos individuos o el grupo N de individuos que vamos a tener, van a tener una situación de o ganar todos, o perder todos. Ahora explicaremos lo de perder, ¿vale? Porque, claro, si pierden todos, pues, bueno, ¿cuál es la idea del juego? Llegamos al punto que os comentaba antes del equilibrio de NAS. NAS, además, bueno, como ya ha dicho Axel, tuvo mucha repercusión en negociaciones, vamos, en teoría de negociación, de tal, a raír de todo esto que describió. Y, claro, resulta que describió que hay situaciones de juegos en las que ningún jugador va a tener un incentivo para modificar sus estrategias. Figuraros, por ejemplo, el juego típico de piedra, papel, tijera, ¿vale? Si pones a tres individuos de forma que se den cuenta que no tienen por qué cambiar su estrategia, el que coja tijera, por ejemplo, va a jugar con el que coja papel, ¿sí? Y el que coja papel va a jugar con el que coja piedra. Y así se va a formar un bucle, digamos, en el que ninguno de ellos va a estar forzado a cambiar su estrategia, ¿vale? De esta forma, si pasas a la siguiente, tenemos otra vez, de nuevo, el dilema del prisionero. Por esto es tan famoso, porque tiene un montón de conceptos, digamos, que se pueden aplicar a partir de este juego, ¿vale? En el que, como ya os hemos dicho antes, el caso ideal es que ambos individuos cooperen y no, digamos, digan quién ha sido el culpable, sino que simplemente guarden silencio, no digan nada, y de esa forma ambos ganan, ¿no? De la misma forma, si hubiese una situación en la que, por ejemplo, la negociación se extendiese, pues claro, si ninguno de ellos dice nada a lo largo de toda la negociación, pues no pierden, sin más. Ambos ganan. Y llegamos al tema de la tragedia de los comunes, lo cual tiene mucho que ver con lo que os comentaba antes de negociaciones. Resulta que, claro, hay un caso que todos conocemos y es que vivimos en el planeta Tierra que tiene unos ciertos recursos, ¿vale? Son recursos limitados, como todos sabemos, y que todos estamos explotando de forma que todos ganamos con esa explotación. Los ricos, digamos, que lo estamos sobreexplotando y los pobres, pues bueno, en el momento en el que, de una forma así más o menos frívola de verlo, tengan la oportunidad de explotarlo, también lo van a hacer. De forma que llegamos al caso que os comentaba de una suma no cero, exacto, en el que, por ejemplo, todos perdemos. Vale. Otro concepto estrella de la teoría de juegos. Normalmente cuando uno habla de teoría de juegos, siempre lo primero que viene a la mente es el teorema de los prisioneros, qué guay. Lo siguiente que viene a la mente es estrategias dominantes, porque lo de dominantes suena como muy poderoso, ¿no? Bueno, vamos a intentar granular un poco qué es esto de estrategias dominantes y qué significa realmente. Una estrategia dominante se considera cuando es la mejor estrategia para un jugador independientemente de las acciones del resto. ¿Vale? No sé, bueno, supongo que lo habréis notado. Todos los juegos que estamos presentando aquí son juegos de dos jugadores. Es decir, las matrices de pago y todo son de dos jugadores. Esas matrices son n-dimensionales, puede haber n jugadores. Lo que pasa es que, por supuesto, esto es mucho más fácil de mostrar si son de dos jugadores. Lo digo porque esto aplica a todos, lo que pasa es que, bueno, las matrices que tengo aquí son de dos jugadores. Bien, normalmente siempre se habla de que una estrategia domina a otra estrategia. ¿Vale? La estrategia A domina a la estrategia B. Hay dos tipos de estrategia. ¿Vale? O sea, de dominación. Dominación estricta, que es independiente absolutamente de las acciones del oponente, que es, por ejemplo, el caso del dinero del prisionero. ¿Vale? Que la cosa... Es que esta matriz de pago no me gusta. Me gustaba más la mía. Vale. Bueno, es la misma matriz, solo que con otros números. Lo que pasa es que aquí se ve mejor la estrategia dominante. Si nos fijamos, por ejemplo, que un jugador no confiese, ¿vale? Es una estrategia dominante respecto a que un jugador confiese. Irremediablemente. Para el jugador dos, hablemos. ¿Por qué? Porque si el jugador... O sea, para cualquiera de las dos estrategias del contrario, ¿vale? El jugador uno va a estar... O sea, el jugador va a estar siempre ganando. ¿Vale? Porque uno es menor que tres y cero es menor que dos. Es decir, independientemente de la estrategia que tenga el otro, él no confiesa, domina sobre la otra. Bueno, como es probable que no haya quedado muy claro, ahora lo volvemos a ver cuando veamos las estrategias de dominación débil. Vale. Bien. La dominación débil sigue la misma idea que la dominación estricta, solo que se puede dar el caso de que para algunas de las acciones del oponente sea indiferente la elección de esta estrategia frente a otras. Es decir, la idea es que siempre es mejor, excepto en algunos casos que da un poco igual. ¿Vale? Es importante que no sea peor, si es peor ya no es una estrategia dominante, pero puede ser igual de buena que otras estrategias. Entonces, aquí, bueno, esta matriz lo que representa es que el jugador dos tiene dos posibles acciones, el jugador uno tiene tres. ¿Vale? Pero sigue habiendo dos jugadores nada más. Entonces, si nos fijamos, para el jugador dos, la estrategia B, bueno, perdón, para el jugador uno, la estrategia B es dominante frente a la estrategia C. ¿Por qué? Porque si tiene que elegir entre estas dos acciones, independientemente de las acciones de su enemigo, es decir, que coja esta fila o esta fila, diez va a ser menor que quince y trece siempre va a ser mayor que cero. Es decir, coja el jugador dos la estrategia A o la estrategia B, para el jugador uno siempre va a ser preferible haber cogido la estrategia B. irremediablemente. ¿Vale? Por el contrario, si cogemos, por ejemplo, bien, para el jugador dos, la estrategia B es, en principio, vale, vale, la estrategia B frente a la estrategia A no es dominante estricta, es dominante débil, porque realmente le da un poco igual la elección que tome. O sea, para cualquiera de las dos la decisión en principio es más o menos la misma. ¿Cuál es la gracia de este tema? Que si uno asume, que por supuesto es una asunción demasiado razonable, pero si uno asume que los dos jugadores son jugadores absolutamente racionales y ambos jugadores saben que los otros jugadores son absolutamente racionales, lo cual por supuesto no se da en un caso real, pero se puede hacer lo que se llama una iteración de estrategias dominantes para llegar a un equilibrio de NAS. ¿Cuál es la idea? Que si la estrategia B es dominante sobre C, tú la estrategia C la vas a eliminar, porque nunca, siendo el jugador uno, o sea, siendo el jugador uno siempre es absurdo que tú cojas la estrategia C, porque la B es mucho mejor. Entonces, en principio siempre vas a coger la B, entonces estas dos puedes eliminarlas. Una vez asumido que el jugador uno ya nunca va a coger la estrategia C, siendo el jugador dos, la estrategia A, siendo el jugador dos, es dominante sobre la estrategia B, ¿vale? Porque realmente en cualquiera de los dos casos coja el jugador uno, la A o la B, al jugador dos le va a interesar más coger A. Entonces también podemos eliminar la estrategia B del jugador dos de la escena. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya solo tenemos que el jugador dos siempre va a coger la estrategia y que el jugador uno, pues bueno, puede elegir entre esta o esta. Por supuesto, dado que el jugador dos siempre va a coger la estrategia al jugador uno, lo que más le va a interesar en principio es coger la estrategia B que maximiza su ganancia. ¿Vale? ¿A dónde llegamos con esto? Que esto es un equilibrio en gas. Es decir, llegados a ese punto, si se les pregunta a los jugadores si hubieran escogido otras acciones, te van a decir que no. Que esta es la máxima ganancia que podrían obtener. Aquí en principio se ve muy fácil porque si además miras los números realmente es aparentemente el máximo número que podría conseguir. Sí que es verdad que aquí podría conseguir el jugador dos un quince pero como el jugador uno nunca va a coger esta acción pues no va a suceder. Pero hay muchas veces que por aquí podría haber números más grandes pero como no se van a dar en principio esas combinaciones se asume que eso es un equilibrio en gas. Y ya por último para ir concluyendo algunos ejemplos un poco más extravagantes de teoría de juegos. Bien, teoría de juegos en inspiración biológica. Ha habido bastantes biólogos que han visto toda la teoría del juego y les ha parecido muy gracioso y han dicho ah mira que monada se puede aplicar en el mundo de biología y otros biólogos han dicho vaya gilipollez. Bueno, se puede. Esto es el bueno halcones y palomas se llama que realmente la idea del enigma bueno de la cuestión es qué sucede cuando tienes un grupo de halcones y un grupo de palomas ¿vale? que van a en principio cazar una presa entiéndase comer o lo que fuere los halcones siempre frente a un encuentro entre el halcón con otro animal a la hora de competir por una presa van a ser agresivos ¿vale? entonces en principio van a violentar al otro animal mientras que las palomas en principio siempre van a ser asustadizas digamos sí, bueno prudentes se suele llamar entonces su primera reacción frente a un caso de este tipo va a ser huir siempre entonces ¿qué es lo que va a pasar? que bueno si vemos aquí las matrices de pagos si v es el valor que tiene la presa por así decirlo c es el coste que va a encontrar frente a la presa realmente si una paloma nunca va a recibir daño porque como siempre huyen no reciben daño aunque tampoco se alimentan entonces si si asumimos una colonia con estas dos especies la tendencia natural es que estas dos especies se equilibren ¿por qué? porque si empieza a haber muchos muchos halcones los halcones entre comillas se van a comer entre ellos es decir las palomas van a empezar a crecer mucho más rápido porque como su tendencia es huir no van a sufrir daño mientras que los halcones entre ellos sí van a sufrir daño y viceversa si empieza a haber muy muy pocos halcones y empieza a haber muchas palomas como los halcones son agresivos frente a las palomas van a alimentarse más entonces al final la conclusión es que empieza a haber una tendencia equilibrada es decir aquí el equilibrio no de nas pero sí el equilibrio biológico se encuentra cuando más o menos ambas poblaciones están más o menos normalizadas ¿vale? y esto por supuesto se puede poner en la cantidad de juegos y bueno puede usar las técnicas que se han planeado las cosas también ha habido este tipo de dilemas en cuestiones filosóficas este dilema que vemos aquí que es el dilema de la caza del ciervo es un ejemplo claro y bastante trivial sobre bueno un problema de cooperación fue planteado por Rousseau el mismo Rousseau francés de todas estas historias filosóficas realmente la intención es que aunque aquí ponga ciervo libre la intención es que hay dos cazadores dos personas que salen a cazar pueden decidir cazar un ciervo o pueden decidir cazar una liebre ¿qué es lo que sucede? si cazan una liebre pues bueno la van a cazar se la van a llevar a casa y pues van a tener que cenar si deciden cazar un ciervo y ambos deciden cazar un ciervo los dos van a ganar mucho más cada uno porque el ciervo es una presa mucho más grande que alimenta mucho más y es mucho más útil en principio pero tienen necesariamente que intentar los dos cazar al ciervo es decir si solo uno de los dos caza al ciervo y el otro caza al liebre es decir el otro busca su interés personal por supuesto el que ha cazado al liebre se va a llevar el valor de la liebre y el que ha cazado al ciervo bueno lo ha intentado no se va a llevar absolutamente nada ¿qué es lo que sucede? que si ambos cazan la liebre pues claro uno se entiende que uno en principio toma su decisión egoísta caza la liebre se olvida del ciervo que al final es más complejo y tienes que operar con otro te vas a casa y tienes liebre en la cazuela si eso y te la varias veces al final el que intentaba cazar el ciervo va a acabar inevitablemente cazando la liebre ¿qué es lo que pasa? que si ambos cazan la liebre realmente no es una solución demasiado óptima porque los dos están perdiendo entiéndase no están perdiendo en sí mismos pero podrían ganar más si en vez de focalizarse los dos en cazar las liebres ambos se focalizarán en cazar los ciervos entonces en este caso la asunción razonable en principio la mejor estrategia posible sería cazar ciervos ¿vale? si aquí intentamos buscar estrategias dominantes y demás no hay pero uno podría intentar tender a que bueno pues es preferible cazar las liebres porque tal pero es el ciervo lo que más motiva en principio y por nuestra parte ya está no teníamos mucho más que contarnos no hemos entendido en lo que son técnicas de teoría del juego porque bueno son asuntos un poco más con más fórmulas y más complejos y tampoco para una charla a las siete de la tarde yo entiendo que tampoco es cuestión de meternos en nuestros jardines pero bueno como introducción yo creo que es interesante ¿preguntas? ¿estáis fritos? ¿no vamos a cenar? bueno pues muchas gracias de antigüedad que bueno como podéis ver no tiene o sea son juegos que no tienen un marcado carácter matemático es decir que no parece que influye mucho la matemática conforme vamos avanzando bueno ahora tenemos este título tan perturbador hace referencia a digamos la etapa medieval luego hablaremos un poco del renacimiento y luego ya nos centramos en una época un poco más moderna iremos viendo que conforme va avanzando la historia los juegos se van centrando o sea van digamos que la matemática va un poco invadiendo a los matemáticos les gusta ese asunto de los juegos y invaden un poco más bueno toda esta parte un poco más menos teórica bueno aquí es lo que es en la época del medievo había en sí mismos juegos pues no demasiado no demasiados había pues bueno unos poquillos aunque sí que es verdad que nacen juegos como el ajedrez o las damas que son juegos que han tenido mucha repercusión a lo largo del tiempo tengamos en cuenta que esta aproximación es una aproximación desde el punto de vista occidente o sea es un poco sesgada porque sí que es verdad que bueno hay otros juegos de tipo estrategia que son de origen y que bueno pues la distribución de la historia es un poco diferente pero bueno sí que es verdad que voy a la parte histórica digamos cómo empezaron todo el tema este de la teoría de juegos se basa como no en juegos a lo largo de la historia de la antigua edad ha habido un montón de juegos bastante importantes y que han tenido mucha repercusión y nos vamos a mover al antiguo Egipto ¿vale? en el antiguo Egipto digamos que había un juego que era muy popular llamado Senet todos estos juegos se basan ya lo recordaré luego pero se basan en juegos de persecución y de carreras como puede ser la OCA o el Parchís ¿vale? eran juegos muy simples pero bueno dado los años que tienen os estoy hablando del siglo 33 antes de Cristo es bastante impresionante que se jugara de esta forma podemos encontrar perdón podemos encontrar referencias a estos juegos la verdad es que me sorprendió todo esto en la serie de perdidos no sé si la conocéis es muy buena la recomiendo y bueno aquí tenemos a dos de los protagonistas en la última temporada jugando al Senet porque digamos que este juego en particular tenía un componente espiritual muy fuerte a lo largo de la historia hay un montón de representaciones artísticas de dioses jugando contra un enemigo invisible digamos que jugar a este juego era como un juego bienvenidos a todos gracias por venir veo que estamos en familia bueno vamos a dar una charla sobre teoría de juegos básicamente se va a basar en como los juegos han ido modelando temas económicos biológicos etc esperamos que la encontréis interesante y bueno yo soy Clara soy estudiante aquí del grado en ingeniería de sistemas audiovisuales y bueno yo soy Axel Blanco por suerte no hay nadie aquí de la charla de ayer así nos vuelvo a dar la misma chapa dos veces porque bueno ayer di otra de otra cosa y bueno yo estudio el grado en ingeniería informática algunos me conocéis otros no en fin bueno la presentación tiene dos bloques tres pero bueno digamos que dos bloques claramente diferenciados una pequeña introducción histórica que bueno probablemente dure un rato y bueno porque nos parece interesante la perspectiva histórica y luego ya una parte más de representación de juegos y más lo que es en profundidad la teoría de juegos vamos características principales y tal es una introducción así que tampoco no voy a poner aquí a hablar de cuestiones muy filosóficas y bueno pasando la teoría de juegos al haber nacido en principio de padres occidentales ha venido muy influida más por la historia occidental que por la historia oriental bueno sí que hago referencia aquí a Liber Quadratorum un libro escrito por Fibonacci que realmente bueno cuenta una anécdota que a mí me resultó curiosa para que veáis un poco cómo funcionaban las matemáticas en aquella época bueno el medievo es la época de Fibonacci y Palermo por si no lo sabíais había más figuras representativas pero bueno en este caso me centro en estas dos porque me parecían especialmente interesantes bueno en el medievo había competiciones torneos medievales donde la gente se pegaba a golpes y se mataba de los caballos como todos vemos en las películas pero también había en esos mismos torneos competiciones matemáticas donde unos matemáticos se retaban a otros bueno con diferentes retos intelectuales concretamente el planteamiento era que un matemático lanzaba retos al otro y ese a su vez le lanzaba retos a uno mismo con una peculiaridad ganaba el que más retos conseguía resolver tanto los del contrario como los suyos claro la idea es que si tú lanzas un reto pues sabes resolverlo bien bueno especialmente curioso porque es una anécdota el reto que planteó Fibonacci es el reto de los cuadrados perfectos jugar contra contra Dios y superar las barreras de los mortales digamos para ir a un mundo superior y mayor y más bonito y bueno pasando un poco otro tipo de juegos llegamos al juego Real de Ur por ejemplo que tiene las mismas características es de persecución de carreras lo que pasa es que este es de Mesopotamia de la antigua Babilonia es un poco posterior y pasando al siguiente digamos que se cree que los juegos reales de Ur son el antecedente al famoso Bacamón no sé si lo conocéis es un juego bastante famoso que de hecho tiene un montón de repercusión hoy en día y hay un montón de clubes que juegan y cosas así de hecho si buscáis por internet podéis encontrar cómo jugar de forma detallada entonces bueno os animo y una vez más una referencia a perdidos en la que bueno John Locke nos habla un poco de toda esta espiritualidad que había detrás de estos juegos bueno este recorrido por la historia está sencillamente dividido en cuatro bloques el bloque que hemos visto ha sido el digamos el bloque más así